Hoy he venido a donar A glorificar el santo nombre Del único que es digno Nuestro Señor y Salvador Poderle dar mis manos y mi voz El alabaza A él con toda el alma Al que me funde calma Recibe gloria y el honor Oh Señor eres bueno Mi gratitud te ofendo Me has salvado Me has perdonado Nací de nuevo No puedo expresar No puedo expresar